...y con Nández, mira Jiménez, que en estos momentos el eje del mar está sentado... Es una fotografía que hacía tiempo que no se tomaba, ¿no? En el diario no lo vas a ver visto así, ahora en el de Lucy, porque todo es el sitio, él no se quiere sentar por nosotros. Ah, perdón. Yo no sé que si puedo ser así toda la noche a mí también, que me tome yo. Vamos a ver, yo estoy trabajando, y trabajo en el de Lucy, y estoy trabajando en el de Lucy, y en el otro lado, mira, no estoy a elegir, y me está parecido bien, vamos a empezar a la dirección y continuamos para vivir. Bueno, vamos, vamos, vamos a retomar este asunto en un momentito, pero no se puede dar a la polígrafo de Carlos. ...y por que el más afectado del canal viene contado con una noticia que va acenar muchísimo a un libro de Lucy, ¿cómo? ¡Ale! 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 ¡Seguro que conocemos a Carlos de Cano, al que hemos indicado en silencio y a cinco, como con el Carlos de Código, de él! ¡Eso es el que, desde el día, es el que, desde el día, ha vencido a ver que Carlos le dijo un hombre, Éxito, ¡Modería de cismas internacionales! ¡Presentado reconocido e incluso un reputado sobre kuytones al otro lado de la casa, con un marido! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.